Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que hay una idol que dicen que se va a separar de su marido, por dios los divorcios los feos divorcios, les dejamos la nota, según se informa, el marido del amado ídolo vio de fiesta con mujeres en medio de rumores de divorcio, esto viene después de su anunciado regreso a las actividades, esta últimamente, el reconocido jugador de béisbol Bang Jae-yoon y el ex miembro de Teara Higeon se han convertido en el centro de intensas especulaciones sobre el divorcio, además de que los fanáticos creían que su actividad en las redes sociales ha apuntado hacia una separación, un comentarista de béisbol mencionó los rumores en un micrófono caliente, lo que resultó en una disculpa, Higeon también aparentemente abordó los rumores en una publicación en Instagram, recientemente, el supuesto comportamiento de Bang añadió más combustible a la llama, según se informa, un internauta que se dice que es fan de Bang y Higeon compartió que lo habían visto bebiendo con el sexo opuesto hasta las 6 de la mañana, Bang Jae-yoon es el jugador más senior del equipo de Katebiz, está en medio de una importante temporada de liga regular y tiene una importante temporada de béisbol de otoño por venir, así que, me pareció cuestionable ver a un hombre casado bebiendo con personas del sexo opuesto hasta las 6 de la mañana mencionan en Internet, se dice que el internauta envió esta información y un vídeo a varios medios de comunicación, amonestando al jugador de béisbol por su supuesta fiesta, el equipo de Katebiz reconoció que estuvo bebiendo hasta la mañana en un día de descanso sin juegos ni entrenamiento, pero declaró que aquellos con los que estaba son parte de su vida privada, mientras tanto, Higeon anunció recientemente un regreso a las actividades, los comentarios, 1. Los periodistas son tan malvados, pueden vivir personas que viven felices solos, 2. Deja los asuntos de la pareja a la pareja, 3. ¿Por qué la gente está tan obsesionada con atormentar a las parejas? Espero que no presten atención a los comentarios de odio y estén contentos, 4. Ah, en serio, es tan agotador ser una celebridad si demuestran que están viviendo demasiado bien, la gente comenzará a hacer un escándalo y si están demasiado callados, la gente comenzará a preguntar si se divorciaron maldita sea, 5. Son acosadores, 6. ¿Por qué estás atormentando a una pareja feliz? 7. ¿Pero, por qué los medios de comunicación atormentan tanto a esta pareja? Siento que hay tantos haters detrás de ellos. 8. Déjalos solos. 9. Sinceramente, estos periodistas son tan asquerosos. 10. Ni siquiera está confirmado si se van a divorciar o no. ¿Por qué están publicando estos artículos como exclusivos? Es que bueno, siento que no todo lo podemos tener, ella decide volver pero deja el amor de lado, triste. Bueno quien te quiere te será fiel incluso en las fiestas, porque tampoco pueden prohibirle salir, pero igual está rara la situación también. Bueno amigos parece que Taeyla ha sorprendido a sus fans porque parece que a pesar de que cerró su cuenta, sigue teniendo una cantidad enorme de fans, parece que pues tendrá su comunicado para sus fans o no querrá tanto odio, no sabemos. Les dejamos la nota sabrosa. NCT Taeyla pone Instagram en privado, pero los fanáticos están sorprendidos por el número de seguidores de IDOL, dice mucho sobre la cultura stan. En medio de su controversia y su eliminación inmediata de NCT, Taeyla ha puesto su cuenta oficial de Instagram en privado. Sin embargo, a algunos internautas les molestaba la cantidad de seguidores del ídolo. A primera hora del 28 de agosto, la noticia de la retirada de Taeyla de NCT y las acusaciones de delitos sexuales asaltaron la comunidad K-Pop. Según la declaración de SM, la salida del ídolo se debió a un delito sexual denunciado. Se nos notificó que Taeyla fue demandado por un caso penal relacionado con un delito sexual, compartió la agencia. Nos dimos cuenta de la gravedad del asunto y determinamos que ya no puede continuar sus actividades con el grupo. La agencia agregó, Taeyla ha cooperado plenamente con la investigación policial. La comunidad de K-Pop quedó en estado de shock debido a la noticia. En línea, numerosos hilos y reacciones han sido desatados por muchos fanáticos, que dirigieron su ira hacia Taeyla y sus acciones. El público también se enteró de que un internauta afirmó ser la víctima del ídolo durante seis años, alimentando la indignación contra el ex miembro de NCT. Esto fue seguido por la estación de policía de Bangbae confirmando que la víctima era una mujer adulta. Debido al calor en curso, los internautas descubrieron que el 5 de septiembre, Taeyla había configurado oficialmente su Instagram como privado. Pero algunos también estaban preocupados por la abundante cantidad de seguidores en su cuenta a pesar de la gravedad de la controversia y la ofensa. Desde que el problema estalló, las publicaciones afirman que Taeyla ha perdido casi un millón de seguidores. La verdad que no es de esperarse que ponga su cuenta privada, está en su total derecho, pero siento que Taeyla tiene que aclarar a sus fans antes de que esto sea más grande, está a tiempo de salvar un poco su fandom. Porque hay gente que lo defiende, o me imagino que está esperando que la justicia lo apoye y seguro no admite, no sabemos muchas cosas pero pues ese fandom que lo defiende, la verdad que yo no tengo nada malo que decir. Todos sabemos cómo son ciegos los fandoms, no sólo de NCT ojo, no sé por qué juzgan sólo a este fandom cuando ahí va a Arios. Bueno amigos parece que Rosé y Eumbóo nuevamente están en rumroes de citas por Dios, pero por qué han criticado eso les dejamos la sabrosa nota. Rosé y Cha Eumbóo despiertan rumores de citas de nuevo, pero algunos parpadean decepcionados, ella podría salir con cualquier ceo. Los rumores de citas entre Rosé y Cha Eumbóo se reavivaron en un hilo del foro de la comunidad. Sin embargo, algunos fans del miembro de Blackpink expresaron su decepción. El 4 de septiembre, los internautas coreanos establecieron un foro en línea, titulado Cha Eumbóo y Rosé fueron al mismo lugar de nuevo. El autor subió capturas de pantalla de las publicaciones de Instagram de los dos ídolos que muestran a los dos asistiendo a un evento de Saint Laurent. Que los ídolos estuvieran en la misma exposición también provocó más rumores de citas, que la mayoría de los Aroa y Blinks descartaron de inmediato. Estas son algunas de las reacciones de los internautas. Sin embargo, lo que estás mostrando es un evento de Saint Laurent. Están allí porque ambos están asociados con Saint Laurent. Rosé fue allí el 3 y algunas celebridades pueden haber asistido el 4, así que ¿cuál es el punto de esto? Puedes dejar de obligarlos juntos. Sin embargo, algunos Blinks suplicaron diferir en el hilo y expresaron su decepción por el emparejamiento. Un fan escribió, Lisa está saliendo con el hijo del CEO de Louis Vuitton. ¿Por qué Rosé estaría con Cha Eumbóo? Todo el mundo está cometiendo un gran error, porque la apariencia no lo es todo. Con Rosé, podía salir con cualquier CEO o un heredero rico. Cha Eumbóo es solo una celebridad, con menos riqueza y popularidad que Rosé. Los fanáticos internacionales luego opinaron sobre sus pensamientos en una plataforma separada. Sí, dudo que estén saliendo solo por asistir a los mismos eventos, pero él fue a la fiesta posterior de Coachella el año pasado, así que es amigo de al menos uno de los miembros de Blackpink. Es un evento de YSL, chicos, ambos son embajadores de la marca YSL, así que haz las cuentas. ¿Cuál es tu osa de esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. La verdad que Rosé es una chica demasiado guapa, y Eumbóo es un chico demasiado guapo pero más que guapo es visual y cara de su grupo, encima que está haciéndose un nombre fuerte pero más que todo está siendo bien visto como alguien super hermoso. Ahora las cosas como son, Eumbóo visualmente sería super bow y creo que ahí más bien Rose gana, pero en el caso de fama obvio que Eumbóo gana porque Rose le dobla la fama. Yo siento igual que, si ella salir con él no hay problema, obvio que puede salir incluso con gente mucho más famosa, pero chicos por Dios, Eumbóo tiene dinero no más que otros posibles novios, pero pues dejenla que se alegre la vista con ese papucho. Fuera Rosé salgo con varios guapos, me divierto y me quedo con un viejito millonario, fuera ella claro. Pero también ahora las mujeres son independientes y ellas pueden ser las millonarias que mantendan, o sea hay de todo creo yo.